Vale, sí, por favor. En primer lugar, como estamos aquí además en casa aquí de la diócesis de Suele, yo creo que lo importante es que hable aquí el representante de la diócesis, del delegado de patrimonio. Así que, por favor. Bueno, pues en primer lugar, transmitirle un saludo de parte de don Avilio, que no ha podido estar, debido a que tiene otro compromiso en Berlanga, y quiere transmitir ese saludo y esa cercanía a usted y a todo lo que representa, y agradecerle todo el compromiso que manifiestan con el patrimonio diócesano. Ya estuvimos en Medinaceli hace unos días, y hoy aquí, en esta declaración BIC de este monumento tan espectacular que tenemos en la provincia de Soria, en Soria capital, que es San Saturio. Toda la belleza que tiene y toda la importancia que tiene, no solamente en el aspecto religioso, como usted mismo remarcaba en Medinaceli, sino también por el aspecto de atrayente turístico que enmarca esta realidad. Por todo ello, pues agradecemos a las instituciones, en este caso a la Junta de Castilla y León, igualmente al Ayuntamiento de Soria, que se compromete en muchas actuaciones también con el mantenimiento de San Saturio, y seguir trabajando de forma conjunta para mantener este monumento lo mejor posible, tanto para la realización de los actos religiosos como para el atractivo turístico que ello conlleva. Bueno, pues nada, en primer lugar, Javier, pues oye, muchísimas gracias, enhorabuena, bienvenido a nuestra ciudad. Hoy es un gran día para todos los sorianos, día en que su patrón va a tener finalmente su casa declarada bien de interés cultural, después de largos años de tramitación que se han ido congelando año tras año, finalmente, bueno, pues has llegado, digamos, has impulsado este proyecto, y finalmente, bueno, pues podemos felicitarnos todos, y felicitarse sobre todo, pues, todas aquellas personas que, devotos o no de San Saturio, fieles o no, siempre han considerado este lugar como un lugar sagrado, en cualquiera de sus aspectos. Y, bueno, pues compromiso, a su vez, por parte del Ayuntamiento, al que represento en este momento, porque, por desgracia, el alcalde no ha podido asistir a esta reunión, compromiso del Ayuntamiento para que este monumento tenga el trato que se merece, como bien de interés cultural, que esté perfectamente protegido, que esté perfectamente salvaguardado, y garantizado su mantenimiento. La verdad es que, como decía al principio, este es un gran día para todos los orianos, y espero que sepamos valorar el esfuerzo que habéis realizado, finalmente, para dinamizar esta gestión y sacar adelante, pues, esta declaración tan necesaria para nuestra ciudad y para el monumento de San Saturio. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias, alcalde, representación del alcalde, y muchísimas gracias también al representante de la diócesis. Y, como decía antes, pues, un ejemplo más también de esa colaboración institucional. Estamos aquí, Junta de Castilla y León, estamos la diócesis y estamos el ayuntamiento. Y, además, estamos aquí acompañados por nuestros amigos, por procuradores. Yo creo que, si hay una marca de Castilla y León, ese es el patrimonio más allá de siglas, más allá de ideologías, en la que todos estamos implicados. Y esa colaboración institucional, yo creo que todavía la demandan más los ciudadanos. Evidentemente, hoy es un día de fiesta para la ciudad de Soria y para la provincia de Soria. Tenemos hoy la ermita de San Saturio, tenemos el Palacio de la Audiencia y tenemos también la ermita de la Monjía. Tres bienes que adquieren la categoría de bien de interés cultural, que suponen una reparación después de tantos y tantos y tantos años esperando a que estos bienes fuesen declarados bien de interés cultural. Y, como es la estrategia en la que llegamos a la Consejería, de impulsar su finalización, en algunos casos está siendo más complicado que en otros, por la falta de documentación y por adecuarla también a la realidad que hay ahora, que es diferente a la que se iniciaron en su momento. Para nosotros, como digo, es una apuesta clara, es una estrategia clara. Esto es marca Castilla y León, por supuesto, es marca de Soria. Y, además, siempre lo he dicho, lo acaba de decir el representante de la diócesis, hay que respetar ese fin primigenio, ese fin original para el que se crearon y hay que respetarlo, además. Pero, evidentemente, esto también supone ese reclamo turístico, ese recurso turístico del que podemos presumir en esta comunidad autónoma. Cultura, patrimonio, naturaleza, el bello paisaje que vemos aquí, que ha sido inmortalizado por Bécquero, por Machado, entre otros. Y, desde luego, esa apuesta clara y firme por la Consejería de Cultura y Turismo y por el Gobierno de la Junta de León para, precisamente, conservar, proteger y difundir. Yo creo que estamos en eso las tres instituciones aquí ahora mismo representadas. Y, desde luego, junto también con la Diputación de Soria, desde luego vamos a llevarlo hasta sus últimos extremos, porque es, además, una responsabilidad que tenemos y no nos gusta hacer dejación de nuestras funciones. El Campe, hablaba usted de paisaje. Sí. ¿Va a hacer un paisaje? El Ayuntamiento le ha instado a ampliar el entorno al Cerro de los Moros, que supongo que ha oído hablar de él en los últimos meses. ¿Va a hacer algo la Consejería para proteger ese entorno machadiano, ese paisaje cultural, por decirlo de alguna forma? Algo he oído hablar de esto en estos meses. Pero hoy, efectivamente, cuando se instó o se nos llamó para ver si esta se podía exceder extensible, estamos dando reparación a un expediente en concreto, que había que finalizar tal y como estaba. Hay una cuestión, estamos hablando, además, con el Ayuntamiento en torno al Cerro de los Moros, y en su momento se verá si se requiere, no se necesita, o se necesita o no. Hay también unas cuestiones urbanísticas, que en su momento también dieron luz verde. Entonces, bueno, vamos a ver de qué manera, colaborando también, como siempre digo, entre todos, esto puede llegar a buen puerto. Pero esto era un bien único, exclusivo, como es la ermita de San Saturio, al igual que también el Palacio de la Audiencia. Es un bien en sí mismo, son finalización de expedientes ya iniciados, entonces se está limitando esa finalización al expediente que en su momento se incó. Consejero, en directo para la Ocho Soria, se ha tardado mucho, ¿no?, desde que se empezó a gestar la declaración de bien de interés cultural de esta ermita. Bueno, pues así es, es algo que en un momento determinado puede llamar la atención, ¿no?, porque ver además un bien como este, el de la ermita de San Saturio, en un paisaje natural, vemos un paisaje cultural, un patrimonio, junto con un paisaje natural, pues yo creo que de alguna manera representan, como digo, muy a las claras, ¿no?, lo que esta comunidad es y sobre todo lo que queremos llegar a ser, pero nuestro objetivo, nuestra estrategia era que todos estos bienes resultasen finalmente incuados, más allá de la incuación, fuesen resueltos y así desde luego en la planificación que hemos realizado y algo que hicimos ya, o que dijimos, creo que fue en noviembre de 2019, en Aguilar de Campó, cuando anunciamos ese plan para dar finalización a todos estos expedientes incuados y yo creo que, bueno, debemos de felicitarnos más allá de que se haya tardado más o menos, creo que en esta legislatura, además creo que, como he dicho antes, todos estamos de acuerdo en que esto se tiene que llevar a buen fin, creo que todas las fuerzas políticas sin distinción de ideologías estamos en este fin y eso es lo que debemos, por lo que debemos, como digo, felicitarnos y sobre todo felicitar a los habitantes de la ciudad y de la provincia de Soria en este caso. La declaración supone tener acceso a subvenciones para algunos retoques, supongo que el delegado de Patrimonio tiene el catálogo de posibles actuaciones. Sí, bueno, ahí hay un trabajo conjunto que se está llevando a cabo para conocer las patologías en las cuales hay que intervenir y una vez que se conozcan, pues se llevará a cabo dicha ejecución. Primeramente hay que hacer un estudio y luego ya, viendo esas patologías, pues actuar concretamente. Desde 2019, la Consejería de Cultura y Turismo, a través del Centro de Conservación y Restauración, está llevando a cabo precisamente ese estudio para ver cuáles son las patologías que están llevando al deterioro y lo que está previsto es monitorizar la ermita para ver en tiempo real cuáles son los factores que están incidiendo en ese deterioro para a partir de ahí, con todos esos datos objetivos ya, ver cuál va a ser el método de conservación preventiva integral en el que las instituciones, las tres instituciones, vamos a ir de la mano. O sea que, como digo, un trabajo conjunto, colaborativo y con un objetivo final, que es la conservación del bien, su difusión y el disfrute por todos los ciudadanos. Lo primero, porque podemos actuar, vemos alguna cuestión, por ejemplo, vemos alguna grieta, vemos alguna cosa y hacemos, actuamos aquí, pero a lo mejor el mal no está ahí. O sea, si no detectas, podemos poner una tirita, pero si no detectas la infección, vas a tapar la tirita, pero esa infección continúa. Entonces, lo que queremos es saber cuál es el motivo real de la infección. Si no sabemos cuál es la infección, si no sabemos cuáles son los factores que están llevando al deterioro de esas pinturas, por ejemplo, no vamos a actuar convenientemente o correctamente, aunque en un momento determinado quitemos alguna humedad o alguna cosa. Entonces, precisamente es ese estudio el que nos van a dar datos objetivos para actuar sobre la infección, sobre el origen de ese daño. Y eso es precisamente esa monitorización que queremos o que pretendemos hacer de la ermita, lo que nos va a llevar realmente a saber luego, a actuar integralmente en la ermita. Para el Palacio de la Audiencia, ¿qué se tiene previsto hacer o cómo se puede proteger? Bueno, pues en principio el Palacio de la Audiencia, como decía antes, es otro bien de interés cultural que felizmente se ha podido aprobar. Se han aprobado también una serie en el entorno, lo que es de la plaza y demás, alguna parte que también se ha protegido. Y lo que se pretende es no solamente ese bien, sino que también la parte que lo circunscribo en el que se integra esté también protegida. Yo creo que al final no es tanto el que veamos el bien, en el que hagamos una acción o una incuación o la resolución de un bien de interés cultural. Aquí también hay una parte muy importante de concienciación. O sea, el que esto lo declaremos BIC o el Palacio de la Audiencia lo declaremos BIC está muy bien y evidentemente ya está protegido por la ley. Pero esa campaña o esa labor de concienciación que tenemos también que hacer en toda la ciudadanía, en primer lugar, de lo que tiene, de saber lo que tiene, que esto no es algo que esté aquí y que, bueno, pues como si no, 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 esto es un bien heredado de épocas pasadas, un bien que tenemos que proteger y que tenemos que legar a las generaciones futuras a poder ser, y es lo que pretendemos, en mejores condiciones de las que nosotros nos hemos recibido. Comentaban antes, le preguntaban al delegado por esas acciones, esas subvenciones o esas cuestiones que pueden llegar desde la Consejería de Cultura y Turismo. Hay subvenciones en marcha, tanto para propietarios como para administraciones públicas. También hay cursos de formación, precisamente para saber de lo que estamos hablando, porque muchas veces dicen, bueno, tengo esto, pero no sé de lo que no, no. Hay cursos de formación también y de concienciación, porque es como digo, esto es una tarea de todos, no es solamente una tarea de la Junta de Castilla y León, no es una tarea del Ayuntamiento, ni de la diócesis, ni de la Diputación, es una tarea de todos, de los ciudadanos, independientemente, como digo, de la ideología o del partido en el que uno esté. Y yo creo que eso es lo realmente importante, o una de las cuestiones más importantes que debemos sacar aquí. Todos estamos implicados en la conservación del patrimonio, y todos estamos implicados en conocer qué es y cuál es nuestro patrimonio, y en concienciarnos para que ese patrimonio pueda pasar a las siguientes generaciones en mejores condiciones. ¿Apuesta por la ampliación del Palacio de la Audiencia? Bueno, pues veremos, a ver, creo que hay un proyecto y se verá, ahora está en unas condiciones, hay una declaración de interés cultural, y si ese proyecto está adecuado a las condiciones que tiene, si cumple. Siempre hemos dicho lo mismo, no aquí, hemos dicho en todos los bienes. Cuando hay una ley que nos dice una serie de requisitos que se tienen que cumplir para que ese bien o ese bien patrimonial sea declarado de una u otra manera, pues tiene que cumplir esos requisitos y no alterarlos. Pues sí, evidentemente, los proyectos que se pongan en marcha están acordes a la ley, bueno, o sea, luego una cuestión técnica en la que digan, oye, pues se puede llevar a cabo o no se puede llevar a cabo. Pasa igual aquí que en otros bienes patrimoniales, incluso bienes patrimonio de la humanidad. Y yo creo que debemos quitarnos de encima esa cuestión siempre política, de que es que a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto. No, 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 al final no es una cuestión de que a mí me guste más o me guste menos, es una cuestión de que técnicamente esté acorde con los requisitos que se marcan. Entonces, esa debe ser la cuestión que deben marcar siempre las futuras actuaciones, que esté acorde con los requisitos técnicos que se expiden. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Amén. 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 Amén.